Y continuamos con otras informaciones ya que la policía y medicina legal investigan si son de humanos o de algún animal los restos putrefactos encontrados en el interior de dos sacos en una calle del barrio Marta Quesada en la capital. Aunque vecinos del sector aseguran que ese lugar bastante la gente acostumbra a tirar basura. Veamos reporte que nos brinda y más detalles, Dora González. El hedor que emanaban estos dos sacos que estaban tirados en una de las calles del barrio Marta Quesada captó la atención de los habitantes del sector que llamaron a las autoridades policiales, pues no se conoce si se trata de restos de animales o cuerpo humano. Lo que sí es cierto es que en este lugar es un punto donde dejan botada bolsas con basura. Ahí está ese saco que no se aguanta el tufo. ¿De cuándo es ese saco? Ese saco amaneció ayer en la mañana. ¿Desde ayer? Sí, el otro está el del martes, ahí aquello otro. Miramos ni quiénes vienen a botar la basura. Cuando nosotros venimos en la mañana ya están los sacos de basura aquí. Pero es muy fuerte el olor. Sí, es que el olor es ese saco. Tuvimos que despachar a los niños temprano hoy porque el olor no los aguanta. Hasta allá al fondo se siente el olor. Casi toda la tarde de este jueves, agentes de los Dantos y otras especialidades reguardaron la calle, ubicada de Ticabús, una cuadra al sur, media cuadra abajo. Detectives y miembros de auxilio judicial levantaron evidencias. Por lo general siempre viene una camioneta como una tipo coroner, en negra, viene a botar este saco de basura aquí. Al final los sacos fueron retirados por el personal del Instituto de Medicina Legal, quienes determinarán de qué se trataba realmente lo que había dentro. Con imágenes de Jorge Urróz, Dora González, Acción.